¡Suscríbete al canal! 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 grande, estamos hablando de dorado, de arriba los 10 kilos hasta 25 kilos, no depende de la zona. Un nudo común, pasamos por el ojal y hacemos un nudo común, se nota ahí, el nudo común, el snap quedó adentro del nudo, y a ese nudo le volvemos a pasar otra vueltita, o sea, un nudo común con una pasada y otra pasada, lo vuelvo a hacer por las dudas. Bueno, agarramos y lo pasamos por el medio, no, queda el mosquetón en el medio, y hacemos un nudo simple, dejamos una colita, nudo simple, y volvemos a pasarle otra vuelta a ese nudo, o sea, lo pasamos y le damos dos vueltas. Me quedó el mosquetón, como ven, de ese lado. Yo ahora paso esta punta por el ojal del mosquetón, y ya lo pasé para el otro lado del mosquetón, a ver si se aprecia, ahí, no. Tiro y lo voy cerrando, despacito, tiro y lo voy cerrando, tiro y lo voy cerrando. Lo que yo quiero es que me quede otro ojal, u otra orejita, casi igual o un poquito más grande que la del mosquetón esmerillón snap. La idea es que esto lo vamos a retorcer y lo vamos a quemar. Es importante, y a mí me parece muy piola, que en el armado, por un tema de tensión, ven esta, este cruce que se hace, yo, con el dedo pulgar, lo que hago es meterlo acá y usarlo de separador, ¿para qué?, para que cuando voy torsionando, a ver, cuando voy torsionando, esto quede cruzado, y no uno enroscado y el otro recto. A ver si me sale, vamos a hacerlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo tomo de acá, y porque es un cable duro, ven como se va quedando, seis, siete, ocho, nueve, diez si quieren. Diez vueltitas, más o menos cuatro o cinco centímetros, y ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Agarramos el encendedor, si quieren, tengo una herramientita piola, que es esta pinza quirúrgica, que las compra en la casa de dentista, en cualquier casa, son más barata que las pinzas de pesca, mucho más barata, y te sirven para hacer estas cosas, te ayudan un montón. Le vamos a dar, como siempre, esto ya lo habrán visto en muchos videos, fuego, yo le doy de abajo y de arriba, un poquito, hasta que se queme, se une, ahí se ve, ¿no? Ya se puso brillante, no se tiene que prender fuego, ahí está, y ahora soplamos un poquito, vamos a esperar que se... vamos a quemar, llevo este brillón para atrás, a ver si se ve ahí, lo sostengo bien atrás, y voy a quemar un poquito el nudo, ¿por qué? Porque el nudo también es importante, o si lo quieren reutilizar que no se cierre, el tema cuál es, que si yo lo quemo, ahí sí se va a soldar, le doy de un lado y le doy del otro, le doy de un lado y le doy del otro. Bueno, esto es medio complejo porque se tienen que tocar las paredes del nudo y no lo tenemos que mover porque le vamos a sacar la cobertura, en este caso quedó bastante bien soldado. Bueno, una vez que ya tenemos armado el líder, ¿no? Vamos a pasar a hacer corte de la colita, esta de chancho que quedó, este sobrante, ¿no? Ahí. Esto así como está ya funciona, por un tema de prolijidad y de orden, le ponemos generalmente para no pincharnos y no lastimarnos acá, termocontraíble. Y esto funciona ya perfectamente. Si quisieran asegurarlo, pero como una exageración por las dudas, se le puede poner un tubito. Yo en este caso voy a agarrar un tubito simple. No tiene que ser mucho más grande, el tubito tiene que ir justo porque si no, no cumple la función. A ver si tiene un tubito más chico. Eso es muy importante, o sea, al crimpear, al cerrar, el tubo tiene que ser de la medida casi justa. Ahora, lo coloco. ¿Dónde lo voy a colocar el tubito? Yo lo coloco por lo general acá, para que ahí sí ya directamente es imposible que salga. Bueno, ponemos esto así y uso la muesca que es la de abollar, la primera. No le doy a todo el tubo, le doy a la mitad o menos de la mitad y uso la muesca en este sentido. Ahí. ¿Se aprecia ahí? ¿Se ve? La ubico más o menos y le doy en este sentido. Un poquito de fuerza, no demasiado, pero esto queda bien apretado. ¿Se nota ahí? En el otro sentido le di así. Ahora le voy a dar en cruz para arriba con la muesca que es la redonda, la circular, la de achicar, comprimir. Le voy a dar y me va a quedar un trabajo en cruz, ya, a 90 grados o perpendicular. Y ahí lo cierro. Le voy a dar con la otra mosquita también. Y esto quedó perfecto. ¿Se ven? Lo giro despacito. Para un lado y para el otro. No sé si se llega a apreciar. Perfecto. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, para hacerlo prolijo, prolijo, vamos a tomar termocontraíble de la medida del remache. Ya para hacerlo así como un lujo. Más o menos de la sección de tamaño del remache. Y lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Corto un pedacito muy cortito, como para cubrir el remache y un excedente más, ¿no? Vamos a hacer un doble trabajo. Corto por un lado uno más grueso y por el otro lado uno más fino que va a estar acá en la sección. El más finito va a ir acá atrás. Ahora lo voy a preparar. Esto quedó de tres centímetros y medio. Cuatro. Con toda la furia. Lo negramos ahí. ¿Se ve? Y cubro todo el trabajo que hicimos de soldado. Le doy. Suavecito, lo giro y le doy del otro lado, sin exagerar. Porque puedo estropear la cobertura. Ahora voy con el segundo, con la segunda sección que es más grande y la paso por sobre el remache. Estaba justo. Queda un trabajo de cirugía, más o menos. Muy impecable, ¿no? Ahí. Se nota. Copió la forma perfectamente. Le pasamos dos. Uno para la sección del cable y otro para la sección del remache. El remache. El remache, repito, no hace falta. Es una seguridad extra. Quemarlo acá en la punta y soltarlo acá no hace falta. La ventaja es que por ahí, cuando el dorado tira, esto no se cierra. Queda así. Es una manera de hacerlo, no es la única. Cada, o sea, yo siempre hablo con los guías y es más o menos algo que yo pude rescatar, viste, como una síntesis. Cada uno sabe, tiene su librito. Bueno, dijimos, el doble o triple de la boca al dorado, más o menos le dejamos 50 centímetros, 60. ¿Por qué le dejamos? Porque a veces el dorado se engancha con el señuelo en la boca y cuando cae por ahí, de casualidad, te lo puede llegar a morder en una sección un poquito alejada, viste, y te corta. Con 50 centímetros estamos más que bien.